Con un hijo de Cali, de la cantera del conjunto azucarero, con Luis Fernando Muriel Brutto, que entre otras cosas por tu fútbol estás hecho y diseñado para el calcio italiano, Luis Fernando. Bueno, ya son muchos años, creo que ya es costumbre, el conocimiento que tengo del fútbol italiano, me permite de pronto llegar a los equipos y adaptarme rápidamente, entonces digamos que crecí en el fútbol italiano y eso me ha permitido hacerme y desarrollar mi fútbol para el fútbol italiano. Tener compañero Luan, un jugador que viene haciendo las cosas bien, que viene demostrando muchísimo, y en estos momentos uno de los mejores delanteros del fútbol italiano. El estar en un fútbol tan competitivo como el europeo me ha permitido mantenerme en tantos años en la selección, creo que ha sido importante también el rendimiento que vengo teniendo aquí en Italia, en los diferentes equipos, me ha permitido siempre estar en las diferentes convocatorias con los diferentes entrenadores y bueno, yo contento, de que son ya muchos años, seguramente que no es fácil mantenerse tanto tiempo. Eso es lo que yo más valoro, Luis Fernando, y quizá la gente no se detiene en este pequeño detalle, y es que por eso recalcaba, desde hace más de una década, independientemente de que en el primer ciclo, durante nueve años fue José Néstor Pequema, ahora es Carlos Queiroz, siempre tu nombre se ha mantenido. Sí, sí, eso ha sido lo más importante, el poder mantenerme, mantener cierto nivel, siento ritmo aquí en Italia, en España cuando estuve, me permitió eso y seguramente que ojalá en los próximos años lo pueda mantener y poder seguir vistiendo la camisa de la selección. Lo he conversado con los muchachos, me parece que hay mucha ansiedad del pueblo colombiano, porque estamos ganando en muchos deportes y falta, y siempre se reclama por el fútbol, porque hay demasiada competencia en Sudamérica y en el mundo entero, pero tenemos un buen platel, un buen colectivo, así al menos lo perseguimos nosotros para ganar algo. Sí, seguramente, seguramente, yo creo que la selección está en un momento en que en cualquier momento llega ese título, seguramente por el trabajo que venimos realizando, ya son muchos años manteniendo un cierto nivel, aún que no se hayan conseguido las cosas, creo que la selección ha crecido mucho futbolísticamente a nivel mundial y eso ha permitido que el jugador colombiano se valorice, yo creo que el fútbol colombiano le ha dado mucha alegría al país, si bien la selección de pronto no ha conseguido los objetivos o los títulos que se requieren, yo creo que jugadores como Cuadrado, el mismo James, Falcao, los nombres que se me vienen en la cabeza han conseguido cosas grandes con sus clubes, ganando Champions League, ganando las diferentes ligas, entonces yo creo que el futbolista colombiano también está representando muy bien el país, lo está haciendo de la mejor manera, ganando títulos con sus equipos, ganando cosas importantes y creo que si bien falta ese título colectivo, como de pronto puede pasar en otras disciplinas, de pronto donde se ganan títulos individuales y ya se ve de pronto muy grande, y se valora de pronto a la selección como un título que seguramente es mucho más difícil de conseguir, pero que estamos trabajando para hacerlo.